Kili Ejenner se ha convertido en la estrella de Instagram, al tener el vídeo más visto en la historia de esta plataforma de multimedia. Y es que Kili mostró su disfraz de Halloween donde caracterizó a Cristina Aguilera en los años 90s en el videoclip de Dirt, donde se le ve moviendo sus caderas y enseñando el trasero. El vídeo de tan solo unos segundos alcanzó 38 millones de vistas y 150 mil comentarios. Kili Ejenner se ha convertido en la estrella de Instagram, al tener el vídeo más visto en la historia de esta plataforma de multimedia. Y es que Kili mostró su disfraz de Halloween donde caracterizó a Cristina Aguilera en los años 90s en el videoclip de Dirt, donde se le ve moviendo sus caderas y enseñando el trasero. El vídeo de tan solo unos segundos alcanzó 38 millones de vistas y 150 mil comentarios. Hasta luego. B